Muchas gracias, presidente. Si no le importa y para hacerme eco de sus intervenciones, me voy a ceñir a contestar a las cuestiones que hacen referencia a la invitación que justifica mi presencia aquí, aunque sin duda habría otras que también merecerían un debate, pero será para otra ocasión. A la señora Oranás de Canarias es evidente y legítima su preocupación por las posibles consecuencias que un deterioro de la situación económica y social en África tendría sobre la presión migratoria, sobre Europa en general, sobre Canarias en particular. Cuando decía que esta es una crisis global, que sus consecuencias se transmiten y se propagan como hacen los virus y que no vivimos solos, los efectos de una crisis económica en África sobre la migración hacia Europa es incontestable. Y eso es algo sobre el que tenemos que estar atentos. Para eso, y hoy en la prensa hay noticias que yo quiero calificar de momento como de tentativas, porque no hay todavía ningún acuerdo. Precisamente hoy, estando aquí, no puedo participar en un trabajo interno de la Comisión sobre estos documentos, pero tendré tiempo de hacerlo a la vuelta. En el año 2018 se está elaborando lo que llamamos un nuevo pacto para la inmigración y el asilo, que fue uno de los compromisos que la presidenta de la Comisión asumió en su programa cuando se presentó la investidura. Y esto, como se puede imaginar, es difícil de conseguir, porque se trata de alterar los equilibrios existentes en torno a los protocolos de Dublín y dónde y cómo se piden asilos. Y de qué manera podemos controlar los flujos migratorios para hacer de la inmigración un proceso ordenado, regular. Y una de las maneras es reforzar Frontex. Y sí, sin duda, el objetivo de conseguir unos efectivos del orden de 10.000 personas que puedan ser movilizados para ayudar a los países que sufran una tensión migratoria particular, como fue el caso de Grecia hace poco tiempo, o puede volver a ser, quizá, esperemos que no sea así, pero podría ser Canarias o cualquier otro lugar de la geografía europea. Creo que la idea de disponer de una fuerza, la capacidad comunitaria europea para reforzar las capacidades nacionales es bueno, porque permite sacar economías de escala. No hay que tener 10.000 en todas partes, pero sí 10.000 móviles para desplazarlos allí donde hagan falta, un poco como los medios de lucha contra los incendios, que no todo el mundo tiene que tener todos los necesarios, sino hacer pools y comunitarizar capacidades. Y, a continuación, buscar una nueva fórmula que permita la distribución de los emigrantes, el retorno de los mismos cuando no se den las circunstancias que les garanticen el derecho al asilo, discriminar entre los que lo merecen y los que son emigrantes y económicos, agilizar los retornos cuando las autoridades judiciales así los han decidido y evitar lo que cada verano ocurre, y yo lo he vivido en los últimos como ministros de Exteriores, de los barcos que no sabemos muy bien dónde colocar a los centenares de personas que han sido recogidos en mar. A España este problema le afecta de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, España fue el año pasado el país que más peticiones de asilo recibió. Lo que pasa es que, como no llegan botes neumáticos por el mar arriesgando la vida, porque mayoritariamente llegan desde América Latina en avión, tiene menos efecto o imagen y atrae menos la atención, y parece que el problema no existe, sabe aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Se siente menos la presión migratoria sobre España, proveniente de América Latina, que la que se recibe en Centro Europa o en Europa Oriental, proveniente de África o de Oriente Medio. Eso no quiere decir que no tenga que ser también objeto de atención. Espero que este nuevo pacto para la emigración y el asilo que estamos preparando en la comisión pueda ver la luz pronto, porque al final tiene que ser aprobado por los Estados miembros, y ya sabe que en el pasado tuvimos graves dificultades para que algunos Estados miembros aceptaran decisiones del órgano comunitario que han acabado en conflictos jurisdiccionales ante los tribunales europeos. Y sería de desear evitar volver a entrar en esta conflictividad. En resumen, sí, reforzar Frontex, reforzar la cooperación con África. Tiene que haber acuerdos al estilo de los que España hizo con Senegal hace mucho tiempo, que sean un do-desk, o sea, que permitan controlar los flujos migratorios a cambio de ayuda al desarrollo, y que hagan ver claramente a los candidatos a la inmigración ilegal que el riesgo en el que incurren no merece la pena, porque aunque tengan éxito en la travesía, no podrán quedarse si no reúnen las condiciones de un demandante de asilo. Será uno de los grandes temas a los que Europa tendrá que decidir, pero ya sabe también usted, señora diputada, que este es el año de la cooperación con África, y que en octubre tenemos que tener la cumbre Europa-África. Quizá haya que posponerla, como consecuencia de la demora que el virus ha producido en todos los temas, pero cuando fuimos a Addis Abeba con la presidenta de la comisión, dejamos claro nuestra voluntad de que Europa fuese el mejor partner de África, y África tiene otros partners que también la cortejan, como hace poco China, en esa conferencia que ha tenido lugar sobre de qué manera China y África pueden hacer frente a la pandemia, que ha sido sin duda un éxito importante para la colaboración entre China y África. Y el presidente de Etiopía me decía hace poco tiempo, cuando le anunciaba que habría una serie de vuelos humanitarios que transportarían ayuda a su país, me decía que tienen ustedes ahora, los europeos, una buena ocasión de demostrar que realmente son ustedes lo que dicen querer ser, que son los mejores partners de África. En Venezuela hemos tenido una Pledging Conference para recabar recursos financieros con los que ayudar a los países receptores de la inmigración venezolana, que ha sido una conferencia que ha tenido mucho éxito, mucho más del que se esperaba. Han participado muchos países, ha tenido una respuesta muy agria por parte del gobierno venezolano. La conferencia no iba orientada a recabar fondos para acción humanitaria dentro de Venezuela, sino en los países receptores de inmigración, aunque no es de descartar que parte de estos recursos se puedan canalizar al interior de Venezuela si existen los medios para ello. ¿Cuáles son esos medios? Acuerdos con las ONGs y con los organismos de las Naciones Unidas que trabajan dentro de Venezuela y, naturalmente, acuerdos también con el gobierno venezolano. Ha sido una buena noticia que el gobierno venezolano y la oposición hayan llegado a un acuerdo para movilizar fondos desbloqueados por el gobierno de Estados Unidos para invertirlos en ayuda humanitaria. Y dentro del plan de recuperación aumentamos muchísimo la cifra de lo que son 5.000 millones de euros más para hacer frente a situaciones de crisis. Y buena parte de ellos se podrán orientar hacia lo que, sin duda, es una situación crítica, la de Venezuela, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de salud pública. Hay muchos inmigrantes venezolanos que están volviendo a Venezuela ahora. La situación en los países de acogida no está siendo todo agudizado, las tensiones han agudizado y parte de ellos están volviendo. Pero le aseguro que sí, que Venezuela está alto en nuestra agenda. Esta conferencia ha sido un hito importante y esperamos poder seguir ayudando al pueblo de Venezuela y a facilitar el diálogo entre gobierno y oposición. Me estoy alejando un poco del tema, pero tiene un nexo de unión, porque, como le digo, hemos hecho una pledge in conference para Venezuela y hemos facilitado nuevos recursos en el Plan Europeo de Recuperación, si los gobiernos la aprueban tal como está planteado. A la señora B.I. de la CUP, casi todas sus observaciones no tienen nada que ver con mi comparecencia, aunque son, sin duda, interesantes y han hecho prueba de una gran originalidad, porque nunca las había oído antes. Y, sin duda, tienen un pozo intelectual muy profundo que merecería, por mi parte, una respuesta. Tendré que esperar a mejor ocasión, porque estaría alterando el orden de esta comparecencia. Simplemente ha dicho a usted que le preocupa la actuación de Frontex y ahí sí creo que puedo contestar en la misma línea que he contestado antes a la señora Aranás. Creo que es bueno que tengamos una capacidad de hacer frente a los controles fronterizos paneuropea. No para sustituir a las capacidades nacionales, pero para complementarlas. No todos los países están sometidos a la misma presión, ni la presión es la misma todos los días del año, ni todos tienen igual capacidad para hacerle frente. Y, por tanto, tener una fuerza de intervención que no esté desplegada sistemáticamente a lo largo de todas las fronteras europeas, sino que pueda actuar allí donde se produzca una crisis, como, insisto, ocurrió hace poco en Grecia y más recientemente todavía en Malta, es algo que creo que todos los partidos políticos deberían apoyar y que la Comisión se lo ha tomado muy en serio, dotando los recursos necesarios para llegar a este objetivo de 10.000 efectivos. Por parte de Ciudadanos, la señora Martí también me ha planteado preguntas sobre temas que no tienen nada que ver con esta comparecencia. Lo siento, los problemas de la desinformación por parte de China tienen algo que ver en la medida en que hemos constatado, y lo expliqué en el Parlamento Europeo hace poco, que algunos países con fuentes relacionadas, directa o indirectamente con sus gobiernos, han estado planteando críticas a la capacidad europea de hacer frente a la crisis, presentándose como los que verdaderamente son capaces de hacerlo y, de alguna manera, sembrando lo que usted ha llamado a justo título desinformación, que en algunos casos es propaganda, en el sentido de que presentarse como el mejor, bueno, por eso está en la naturaleza humana y todo el mundo lo hace, pero otra cosa es descalificar con afirmaciones y hechos o datos que no se corresponden con la realidad y allí sí que tratamos de contrarrestar en la medida de nuestras capacidades. Solo puedo decirle que no ha habido presiones por parte de China, sí, ya lo expliqué en el Parlamento Europeo, pero no ha habido en los informes que emite nuestro servicio nada que desvirtúe lo esencial de esta problemática. La ayuda humanitaria a Venezuela, creo que he contestado ya, se va a canalizar a través de las organizaciones, de las Naciones Unidas y los organismos no gubernamentales. Nosotros no tenemos presencia física en Venezuela, no tenemos capacidad propia para intervenir sobre el terreno, ayudamos a quienes lo pueden hacerlo. Las comunicaciones aéreas con Venezuela están prácticamente cortadas. Vamos a fletar vuelos humanitarios para transportar ayuda por importe de unos 40 millones de euros. Se lo comuniqué al ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela antes de que tuviésemos una nueva discrepancia con respecto a la organización de su proceso electoral, pero creo que no puedo decirle mucho más en lo que se refiere a la respuesta económica a la crisis generada por el virus. El señor Cuevillas de Junts per Catalunya no ha dicho nada que fuera de interés para esta comparecencia. El señor Rufián se preocupa por saber si los millones van a ser gratis. No hace falta ser un genio de la economía, lo que no es evidentemente el caso, para saber que los millones no son gratis nunca, que todo tiene un precio y que las deudas se devuelven. Y así está previsto. El endeudamiento es un endeudamiento del que es titular la Unión Europea y hará frente al reembolso del capital y al pago de los intereses a través de los presupuestos comunitarios. Y, por lo tanto, lo vamos a devolver todos los Estados miembros proporcionalmente a la llave de reparto con el que financiamos las perspectivas financieras de este año, perdón, de los próximos siete años y de los siguientes. Por lo tanto, no van a ser gratis. Habrá que devolverlos. Pero en cuanto a los ajustes posteriores, que es lo que parece preocuparle, los ajustes tendrán que graduarse en función de las circunstancias. Es evidente, y lo ha dicho el vicepresidente de la Comisión, responsable de temas económicos, que ahora están levantadas de forma circunstancial, excepcional y temporal las normas del Pacto de Estabilidad, pero esta situación no va a durar siempre. Habrá que volver a comportamientos razonables de administración de las finanzas públicas. Pero, en la medida en que vamos a salir de esta crisis con endeudamientos muy superiores en todos los países, porque todos van a tener que recurrir al endeudamiento, y nos encontraremos seguramente con tasas de endeudamiento superiores al 100%. No parece que la vuelta al parámetro del 60% previsto en Mástrich sea realista poderlo hacer a marchas forzadas, porque, de lo contrario, el estímulo que ahora estamos dando se vería esterilizado en el futuro inmediato. Pero, obviamente, tendremos que recuperar una senda de normalidad. Estamos en una situación excepcional y habrá que volver a una normal. ¿Cómo serán los ajustes posteriores? Pues las posteriores perspectivas financieras lo van a decir. Pero, en efecto, tiene razón el señor Rufián. Nada es gratis. Señor Pisarello, ha hecho referencia a la condonación de deuda a países más desfavorecidos. Europa está haciendo, y yo personalmente, en el ejercicio de mis funciones, toda la influencia que podemos sobre el G20 y el Fondo Monetario Internacional para que la ayuda en el Temp Relief, en suavizar las exigencias de la deuda, no se limite, como se ha hecho hasta ahora, a los países más pobres, de una manera muy limitada, porque solamente son intereses y no amortizaciones de capital, y solo por seis meses, eso no es ciertamente suficiente, y en todo caso, tampoco afectan a los países de renta media, y allí corremos el riesgo de que se produzca, no quiero ser agorero, podríamos encontrarnos de nuevo con problemas de balanza de pagos. y América Latina puede verse enfrentada a una década perdida, a otra, si no se toman medidas para evitar que los efectos del coma inducido que la pandemia ha generado se conviertan en estructurales y afectan a los sectores exteriores de algunos países de desarrollo medio que se puede perfectamente imaginar de quién estoy hablando. hemos denunciado, sí, yo mismo hemos comunicado, hemos emitido posiciones públicas con respecto a lo que ha sucedido en Chile y en Ecuador y tratamos de construir la autonomía estratégica de Europa en frente de todos los poderes que la limitan y he tenido recientemente ocasión de decir que la relación transatlántica que también a usted le preocupa con razón no atraviesa por el mejor momento en la medida en la que aunque compartamos el mismo sistema político y sin duda alguna no somos aquí distantes con respecto a terceros países sin duda alguna tenemos diferencias sustantivas en lo que se refiere a la práctica del multilateralismo pero eso lo hemos hecho no tiene mucho que ver con la respuesta al coronavirus pero sí a la posición política de Europa en el mundo señor Fernández Roca de Vox si les preocupa en Europa el ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas por supuesto Europa es un estado de derecho que tiene el frontispicio está en su ADN el respeto a las libertades políticas a las libertades ciudadanas a los derechos civiles y sociales y el tratado tiene elementos que permiten actuar en el caso que se considere que en un determinado estado esos derechos se vulneran lo que de momento no es el caso de España ayudar a las pequeñas y medianas empresas es uno de los objetivos del plan de recuperación hay varios programas que se dedican a ello el problema es la implementación de este plan una de las cosas de las que no he tenido eco en mi comparecencia quizá yo hubiera debido poner más el énfasis en ello es en el ritmo de ejecución en los plazos para llegar a acuerdos y el tiempo necesario para aplicarlos piensen que una vez que se llegue a un acuerdo en el Consejo Europeo esto tendrá que ser ratificado por todos los parlamentos nacionales y en algunos países por parlamentos regionales de manera que creo que al final van a ser casi 35 ratificaciones parlamentarias más la del Parlamento Europeo eso llevará su tiempo y luego vendrá la ejecución y ciertamente una de las cosas que deberíamos todos procurar cada uno al nivel de su responsabilidad es que eso se haga cuanto antes porque las necesidades a corto plazo van a presentarse de forma inmediata en la Alvira Rodríguez gracias por sus palabras las crisis son oportunidades sin duda ya se decía Jean Monnet que Europa se hace en las crisis la Europa es el resultado en las respuestas que somos capaces de dar a las crisis cuando las crisis se plantean seguramente no hubiésemos acometido un endeudamiento de esa magnitud si no hubiera habido una crisis ni hubiéramos pasado a los grants si no hubiera habido una crisis prácticamente todo lo que hemos hecho lo hemos hecho porque nos hemos enfrentado a crisis que nos han demostrado que los instrumentos que teníamos no eran suficientes y nos hemos inventado otros hemos creado otros desde el 2008 hasta ahora ha sido un continuo innovar en los márgenes del tratado o incluso con tratados adicionales complementarios o con instrumentos novedosos como este buscándoles un encaje en el tratado para hacer frente a un problema que nadie vio venir como nadie vio venir el problema de la deuda griega y nadie ha visto venir al virus la condicionalidad es sin duda una gran cuestión porque condicionalidad alguna tiene que haber o sea esto como he dicho no puede ser un cheque en blanco los gobiernos no pueden recibir una transferencia de los contribuyentes europeos sin que estos legítimamente a través de sus parlamentos sepan a qué se va a destinar y se controle que realmente ha sido así la condicionalidad en el uso de los fondos del MS del Stability Mechanism ha sido una condicionalidad muy light casi nominal estos fondos se destinarán a todas las acciones que directa o indirectamente contribuyan a reforzar la capacidad del sistema sanitario a hacer frente a la crisis bueno también es para eso obviamente pues con tal que sea para eso aquí acaba la condicionalidad la condicionalidad en los distintos programas tendrá que ver con la naturaleza del programa cuando hemos hecho un top up en el fondo de la transición justa pues la condicionalidad será la propia de este fondo cuando inventamos un fondo nuevo como es el React pues tendremos que ver realmente si se sirve como usted ha dicho para fomentar inversiones que miren hacia el futuro escogiendo proyectos que tengan que ver con la respuesta a la crisis pero que no reconstruyan que no reaviven lo que poco tiempo después tendrá que ser sustituido por otra forma de producir sistema eléctrico por ejemplo y quiero recordar que en este React hay una asignación especial para las regiones ultraperiféricas y no solo para el año 2020 estoy anticipando a la respuesta al señor Gómez a Héctor hay una parte para las regiones ultraperiféricas porque es manifiesto que son las que más se han visto afectadas por problemas que tienen que ver con el transporte y el turismo cuanto más lejos estás y más dependes del turismo pues no hace falta ser un genio tampoco para darse cuenta de que allí hay una necesidad especialmente relevante que atender ¿qué más condicionalidad puede haber? no va a haber una condicionalidad de tipo macroeconómico como las que se impusieron y por eso he hecho referencia a los hombres de negro cuando se dieron ayudas para recuperar equilibrios presupuestarios cuando se quieren recuperar equilibrios presupuestarios lo lógico o sea la condicionalidad se refiere al objetivo que se quiere conseguir con plazos y cuantías pero aquí el equilibrio presupuestario no es un objetivo el objetivo es recapitalizar la economía para hacerle más resistente que eso genere un proceso virtuoso que conduzca a equilibrios presupuestarios por la mayor eficiencia del sistema no hay nada mejor para conseguir un equilibrio presupuestario que una buena tasa de crecimiento y unos tipos de interés bajos tenemos tipos de interés bajos y una buena tasa de crecimiento los equilibrios presupuestarios se consiguen de forma menos dolorosa reforma del pacto de estabilidad y crecimiento tampoco está en el recovery plan pero algo habrá que pensar para construir una nueva senda que permita alcanzar niveles de deuda sostenibles y cuando uno piensa que nos podemos ver en niveles de deuda muy altos la vuelta al 60% no puede basarse en la exigente trayectoria que se inventó cuando las circunstancias eran radicalmente distintas no creo que el objetivo sea aplicar esa senda pase lo que pase porque eso sería completamente contrario con el objetivo que ha movido a diseñar este sistema pero sí habrá que reformar en la senda de aproximación a las tasas de endeudamiento y de déficit previstos en el plan de estabilidad y crecimiento y esperemos que no tengamos un repunte de tipos de interés porque a medida que el endeudamiento aumente el peligro de un aumento de los tipos de interés tiene consecuencias más graves pero eso y usted lo sabe también como yo afortunadamente no parece que vaya a ser el caso a Gómez el señor Gómez a Héctor gracias por su valoración personal y política es evidente que España como otros países mediterráneos tiene una dependencia muy alta del transporte y del turismo y las regiones ultraperiféricas en particular que tiene una especial exposición a los flujos migratorios y que tiene especial interés en controlar una política de migración que pase por convertir a la migración en un fenómeno controlado la Comisión Europea está estudiando actualmente las tendencias demográficas en Europa son ciertamente preocupantes desde el punto de vista de la baja natalidad y la prolongación de la vida con el envejecimiento y la caída de la parte de la población en edad de trabajar no quisiera dar cifras inexactas prefiero no darlas pero el número de europeos en edad de trabajar no estoy hablando de hombres o mujeres porque siempre que digo eso me dicen sí pero a ver incorporación de la mujer en el mercado de trabajo no no es que estoy hablando de las personas en edad de trabajar sean hombres sean mujeres y que trabajen o no trabajen en edad de trabajar población activa la caída de la población activa en los próximos años es extraordinaria y hace bastante tiempo que en Europa mueren más personas que nacen en España y en Alemania en particular no ha hecho falta esperar al coronavirus para que el número de muertos supone el número de nacimientos eso nos plantea un problema de estabilidad demográfica que tiene que pasar por un recurso a la inmigración que tiene que ser ordenado y regulado pero que difícilmente se puede prescindir de ello por eso el programa que la comisión ha planteado se pone especial énfasis en los temas asociados a la distancia y a la movilidad pero una vez más la comisión europea no tiene competencias en turismo como no las tiene en sanidad otras tiene muy marginales las tiene complementarias colaterales y al final tendrán que ser los estados miembros los que presenten los proyectos relacionados con su situación particular seguro que el gobierno español cuando tenga que presentar a Europa peticiones para materializar estas ayudas tendrá en cuenta donde hay un problema mayor que en otra parte y sin duda en España habrá que focalizar por regiones geográficas y eso de alguna manera es lo que hemos hecho con el reajuste de los fondos de cohesión saben que una de las cosas que la crisis ha permitido es hacer limpieza de todos los fondos de cohesión no utilizados para desplazarlos al servicio de la lucha contra la pandemia y evitar que se perdieran porque seguramente se hubieran perdido por no tener una tasa de ejecución adecuada las repatriaciones usted las cita yo me alegro porque me permite señalar que uno de los grandes éxitos que hemos tenido o un éxito para ser más modesto es la repatriación de 600.000 ciudadanos europeos nunca pensé que hubiera tantos ciudadanos europeos desperdigados por el mundo al principio dijeron que eran 100.000 y luego hemos repatriado 600.000 y todavía nos quedan unas decenas de miles que no han podido ser repatriados porque las comunicaciones aéreas se han interrumpido totalmente como es el caso de algunos países de América Latina y África pero esto ha sido un buen ejemplo de la cooperación intercomunitaria y muchas gracias señor presidente señoras y señores diputados por sus preguntas y por su paciencia en escuchar mis respuestas intercomunitaria intercomunitaria